Bueno, puedo decir que estoy bien, bien emocionado. Hola mis queridos, les invito a que disfruten de este especial encuentro, un concierto hecho para ti. ¡Vamos paisano! Sigan creyendo en el poder de la música, sigan creyendo en el poder de la fusión, de las culturas, de la fusión de las tradiciones. Nos parecemos muchísimo en este continente y en la unión está la fuerza. Yo le apuesto pues a una Latinoamérica unida, le apuesto a una familia unida y le apuesto a un canto de paz. Si mi gerencia es el monte, y mi fuerza es mi marrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Sigan cordialmente bienvenidos a este encuentro especial, a este encuentro de Hispanoamérica, a este encuentro de un venezolano que está entregando canto de amor para toda Latinoamérica unida. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras hasta cuándo, hasta cuándo, vamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!